¡Fuego! ¡Que se levante la fuerza viva de la nación! Y que expulse a estos delincuentes que están ahí en el poder. ¡Fuego! ¡Que saquen el secretario de deporte ese! Ese ladronazo, el Danilo Díaz, que lo está esperando allá en Nueva York, de los 1.637 millones de dólares que se robó ahí a los trepatines en Punta Cana, vendiendo solares en el marco Felucho Jiménez. Bien, búsquenlo en YouTube y ahí nos encontrará. Hoy tenemos el privilegio de presentar al líder del partido Esperanza Democrática, Ramfi Trujillo. Doctor, cuánto gusto. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estamos cercanos al día de Juan Pablo Duarte, que soy. Y tu abuelo, el generalísimo Trujillo, fue un hombre que nunca atentó contra la República Dominicana. Para que tú, como nieto, siga esa tradición de que siempre se ha tentado desde Haití contra la República. Y él fue un abanderado del nacionalismo, del chauvinismo, del patriotismo. ¿Qué tú puedes decirle a nuestro fundador de la patria, Juan Pablo Duarte? Usted sabe, doctor Fadul, nosotros acabamos de venir de la entrega floral, de todas las actividades para conmemorar el natalicio de Duarte. Y yo entiendo que es una necesidad imperiosa recuperar los valores tradicionales, los valores patios en la República Dominicana. Y por eso es que yo entendí que era importante que yo estuviese ahí y decir presente, porque como buenos dominicanos, nosotros tenemos que enarbolar esos principios de nuestros patricios. Y nosotros hoy por hoy estamos perdiendo el país. Y si nosotros no educamos al pueblo y le demostramos que nuestros símbolos patrios, que nuestro himno, que nuestra bandera, esos son los elementos que nos formaron, que nos hicieron un país. Esos son los elementos que nos representan donde quiera que nosotros vamos. Y nosotros tenemos que siempre poner eso frente a frente y mantener vivo en todos los dominicanos eso. La dominicanidad es algo que nosotros tenemos que impulsar en estos tiempos. Y Duarte, el natalicio de ese hombre patriota que entregó su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que fue la República Dominicana, hoy por hoy tenemos que emular el ejemplo de Duarte y decir presente y hacer lo que sea necesario para rescatar la patria. Fíjate, después de la muerte de Generalísimo, a Generalísimo Trujillo lo asaltaron porque Imbé Barrera le robó un maletín con un millón de dólares y el otro millón de pesos apareció en la casa de Cuanto Madía en un Land Rover viejo, según me relató Darío Trujillo, que andaba con Johnny A. García. Y este Imbé Barrera que vivió, era de la CIA y Kennedy dio la orden de matar al Generalísimo porque cuando mataron al Generalísimo, dice Balaguer en El Cortesano, un libro que le hizo, la página 274, que Kennedy supo en París, primero que todo el mundo, que a Trujillo lo habían matado. Le informó el payalito, navajita, que estaba en el poni, en el gallinero, delante ahí donde está la Feria de la Paz, que te trata del Teatro de Agua y Luz. Entonces yo te pregunto, después de eso vino Bonelli, Feiyogaveta, el que Macaña, porque todo lo que agavetaba no tenía capacidad, lo que vivía era fumando. Después vino Dona Rí Cabral, Cuentelo Saudí, que vendió toda la propiedad de jefe, apreció viris, y abandonó la región sur, un famoso préstamo que hizo, y Cuentelo Saudí dio origen al movimiento 24 de abril. Luego vino Balaguer con su constitución de 28 años, que fue reformada en el 94. Luego vino Yone Fernández, que es un delincuente, narcotraficante, lavador, degenerado. Y ahora tenemos esta gente, como Danilo Medina, que es un ladronazo de la Odebrecht, que no puede parar a Punta Catalina, porque Punta Catalina si la para, va a ser la Odebrecht, hace que salte del poder. Ha sido positivo la muerte del jefe cuando el país está endeudado hasta las narices y no hay una seguridad ciudadana. ¿Qué le promete un día al país con su partido? Porque todos estos líderes políticos y estos partidos tradicionales han fracasado en la República Dominicana. Y usted como hombre joven, yo quiero saber cuál es su visión de campaña para tratar de enderezar la fe nacional deteriorada. Yo le digo una cosa, doctor. Nosotros hemos visto en los últimos años el hecatombe económico aquí en la República Dominicana. Hoy por hoy estamos endeudados a casi 50 mil millones de dólares. Hoy por hoy nuestro presupuesto se ve comprometido. 23,5% del presupuesto se fue al pago de la deuda pública. 25% se va en corrupción. Es decir, que el 50% de nuestro presupuesto se va en corrupción y endeudamiento. O sea, que el gobierno está amarrado de pies y manos por la delincuencia de este partido oficialista, que ha incrementado la deuda en estas gestiones desde el 2004 para acá, 900% prácticamente. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es erradicar la corrupción y llamarle por su nombre, corrupción, robo de cuello blanco. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es crear una comisión para que someta a todos los funcionarios de turno, lo someta a la justicia, lo metan preso y encima de eso le caigan atrás a lo que se han robado. Porque yo siempre he dicho y mantengo aquí que lo que ellos se han robado en las últimas gestiones es igual prácticamente al crecimiento de la deuda pública. Porque no hay quien me venga a decir que el desarrollo en materia de obras públicas es igual a los 50 mil millones de dólares que nos han endeudado. Ese dinero está ahí y hay que caerle atrás. Encima de eso nosotros tenemos que financiar la deuda pública con una moratoria de 7 a 10 años para nosotros poder trabajar e impulsar una reforma masiva porque hoy por hoy la incidencia de la agricultura en el Producto Interno Bruto es igual a menos de un 6%. Cuando en el 1949, cuando se pagó la deuda pública, con la agricultura, incidía el 51%, representaba el 51% de la producción nacional. Hay que impulsar la agricultura por todo el país para nosotros lograr de nuevo crecer la economía como tiene que ser de una forma orgánica. porque incluso usted lo sabe doctor, el valor del peso dominicano es artificial porque este crecimiento que esta gente ostentan es falso, es ficticio. Ellos no saben hablar verdad en nada de lo que hacen. Entonces, si nosotros no podemos hablar, digo, no empezamos a hablar con la cara al sol y decir las verdades que todo el mundo quiere oír, que tenemos que huir para poder enderezar este país, vamos a seguir en más de lo mismo y esto todos los partidos políticos, en su gran mayoría, hay dos o tres excepciones por ahí, pero la gran mayoría de los partidos de este país son cómplices de la malversación de fondos, cómplices de la confabulación de los poderes del Estado en contra del pueblo dominicano. Tenemos que abogar para que se pueda crear una democracia real y verdadera aquí en la República Dominicana y eso es otro de los aspectos de nosotros. ¿Usted no cree que los fiscales, procuradores, deben de ser votados en las elecciones y no a dedo por el Ejecutivo? ¿Por qué este procurador general de la República, igual que el otro que estaba, Domínguez Brito, cuando Quirino declaró que le había dado 200 millones de lavado a Leónel Fernández, no hizo nada de Domínguez Brito y sinvergonza ese? Igual este señor que está ahí y que va a esperar cuatro meses más. ¿Usted no cree que los fiscales dentro de la policía y el procurador dentro del tren justiciar no entorpecen la labor? Y podríamos llamar que son sediciosos porque apoyan las cosas mal hechas, como el caso de Félix Bautista, que le pagó al fisco 12 mil millones de pesos de impuestos a un hombre que vendía plata en Nueva York. Yo le digo una cosa, parte del modelo que nosotros queremos imponer aquí en la República Dominicana es un modelo nuevo de institucionalidad, desmontar el sistema de hoy y descentralizar el gobierno. ¿Para qué? Para que cada provincia se convierta en su propio estado, independiente, que los gobernadores de cada provincia sean elegidos por el pueblo, empezando por ahí, que los recursos que maneja el gobierno central, a cambio de ser el gobierno central que le dé medalaganariamente como hacen a las provincias, que sean las provincias que manejen sus propios recursos y que le aporten al gobierno central en la medida que el gobierno central necesite. Eso es democracia. Encima de eso, el procurador general tiene que ser elegido por el pueblo, el presidente de la Cámara de Cuentas debe ser elegido por el pueblo, los jueces de cada provincia deben ser elegidos por el pueblo porque entonces ellos se tienen que someter al escrutinio del pueblo y si no cumple con su función, que lo destituyan. Eso es democracia, eso es lo que nosotros tenemos que dar. Esa es la Cámara de Cuentos. La Cámara de Cuentos, a mí me lo dicen a cada radio. El Iceloma, este de barrio, confabulada. Sin lugar a dudas. Que era amiguita de jefe, ¿tú sabías eso? Entonces, fíjate, Santiago le aportó un 17% del PIB al país, sin embargo, no se le devuelve en nada esa riqueza, sino que este dañino Medina está dilapidando los fondos del erario público en un grupo de lambones que tiene y de individuos que dicen que todo está bien y aquí no hay seguridad ciudadana. Yo vi un video de tu tío Ramfrey Trujillo de general donde él decía, apenas 31 años, con una inteligencia natural que tenía ese muchacho, que la libertad tenía que estar dentro del orden. Hitler decía que para implantar el orden había que implantar terror, pero don Emilio Castelar que era médico que fue de la Primera República Española en 1876, decía que la libertad como el alimento que podríamos vivir más o menos un tiempo sin él y que lo olvide como el oxígeno que si nos falta perecemos. Generalísimo Trujillo aplicó orden, por eso se echa de menos y tenemos el pueblo dominicano a todas luces que buscase oxígeno, ese orden, porque la policía la vio a la policía de siempre. ¿Qué tú opinas de este desorden, de este caos? Como he visto, repito, con estos fiscales dentro de la policía que no dejan trabajar la institución y por qué el país, el presidente no dice la verdad de lo que está pasando. Es que no hay independencia de los tres poderes del Estado, siempre lo he dicho, los tres poderes del Estado están confabulados en contra del pueblo dominicano. Usted tiene un presidente que controla todas las instituciones gubernamentales, todas las instituciones legislativas y todas las instituciones jurídicas y así no funciona un país. Hay que independizar el funcionamiento de cada uno de esos tres poderes que son fundamentales y el cuarto poder incluso que es la prensa que también está comprada y una gran parte es amarilla con 900 y pico de millones de pesos que se gastan todos los meses comprando la prensa. Lamentablemente, tenemos medios como este y otros que salen al frente y dicen presentes responsablemente para defender a la ciudadanía y nosotros tenemos que agradecer el trabajo de esos medios pero hay que independizar el funcionamiento de todos los poderes del Estado y hay que trabajar para descentar la política y para ordenar también los organismos castrense dignificando el trabajo de esa gente porque la gente critica que los policías son delincuentes que los guardias son delincuentes. Pero no ladrones son los políticos. El ejemplo principal de la delincuencia es el presidente del país. Cuando uno ve que el presidente es el principal delincuente entonces ¿cómo usted puede pretender que los demás que funcionan en su entorno no lo sean? el ejemplo el artículo 139 de la constitución le da la investidura al presidente de hacer dos cosas principales primero velar por el fiel cumplimiento de las leyes es decir que cuando la jurisprudencia no cumple su trabajo y los demás estamentos de la jurisprudencia en la República Dominicana no cumplen el presidente tiene el deber y la responsabilidad de actuar en consecuencia para resolver ese problema y lo otro es la fiel inversión de las rentas del Estado cuando uno ve que el presidente mira para el otro lado cuando sus funcionarios están robando el dinero del Estado el erario público entonces óigame y lo dice con un cinismo impresionante cuando le abordan el tema y dice ¿a dónde está la corrupción señor presidente? su gobierno entero ha sido corrupto pero el principal ladrón es entonces ¿cómo nosotros podemos criticar que todos los demás que forman parte del gobierno no roben no malversen los fondos del Estado el ejemplo empieza desde arriba pero fíjate